Faltan al menos 10 días para que se vence el plazo que la Comisión de Alto Nivel tiene para emitir un nuevo informe sobre la situación en Nicaragua. Algunos opositores confían que será contundente. No vas a ver un informe que esté mejorado de la situación del último informe. Lo que vas a ver es un informe que presenta una situación más aguda de Nicaragua y que verdaderamente uno no sabe a qué queremos llegar. O sea, cada vez en vez de ver que se tenga que recomponer la situación, vemos que hay un gobierno, una dictadura prácticamente que recrudece el sistema de represión contra el pueblo y no abre ninguna ventanilla, mucho menos ninguna puerta, que se avizore de que haya una voluntad de buscar una solución al problema. Después nos quejamos y tenemos el problema del DR-CAFTA. Nadie quiere que los Estados Unidos verdaderamente lo revise de verdad y haya un problema para los nicaragüenses. ¿Cuántas? Son 120 mil trabajadores más cuatro por cada familia. Está hablando medio millón de nicaragüenses a ser afectados. Si el DR-CAFTA decide en los Estados Unidos suspenderlo. Entonces yo creo que hay cosas que no sé si no se están viendo o se está temerariamente jugando. Aunque este nuevo reporte podría motivar la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, Bermúdez duda que existan los votos necesarios. Ahora, para eso necesitan los votos, pues no se sabe verdaderamente si podrás tener los votos. Ese escenario que se está dando en América del Sur, ¿verdad? Ahora, aparte que en Centroamérica ha cambiado un poco, porque tiene en El Salvador a Bukele que es diferente, tiene al de Guatemala que es diferente. O sea, también ha visto recomponerse por un lado en Centroamérica, pero no sabemos cómo va a terminar de recomponerse en América del Sur con todo lo que está pasando. Entonces, al final, al final del día lo que deberíamos de ver es que el gobierno reflexione y que no necesite ni que se estén buscando los 24 y que el gobierno ahí interponiéndose para que no haya los 24 ni nada de eso. Lo que tenemos que buscar es cómo sentarnos y buscarle la salida, como le dijo el embajador de Alemania, ¿verdad?, a todos los que estaban en ese almuerzo hace varios días, de que les pedía a los nicaragüenses, al gobierno, a los nicaragüenses, que se sentaran, que dialogaran y que buscaran una salida que es lo que necesita Nicaragua en estos momentos. Marcos Medina, Noticias 12.